¿Qué sabe de la muerte de su padre? ¿Mi padre? ¿Qué estaba haciendo cuando murió? Era cámara. Trabajaba para el ejército. Creemos que este es su padre. Le dispararon a corta distancia. Harvey Denton descubrió un secreto que pudo cambiar su vida para siempre. Por él mataron a su padre hace 30 años. Ahora van tras él. Él no sabe nada. Creo que mi padre firmó algo, pero ellos no pueden correr ese riesgo. No se meta en esto. Es muy peligroso. Yo me ocuparé. Había descubierto demasiado para dar marcha atrás. No te rindes, ¿verdad? Vamos, ¿qué haría? Si descubriera que han asesinado a su padre, ¿qué haría? Es tu única oportunidad. Ahora él hará cualquier cosa por revelar la verdad. Dámela. Ni hablar. Una verdad que podría afectar a la vida de millones de personas. Esta película demuestra sus mentiras. Una verdad que podría costarle la vida. No se fíe de nadie. 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 No se fíe de nadie.